Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo os voy a enseñar un truco antes de seguir avanzando para configurar Inkscape para poder movernos por el documento de trabajo de forma ideal. Por defecto, si movemos la rueda del ratón hacia arriba y hacia abajo, lo que hace el folio, por llamarlo de alguna manera, es moverse hacia arriba y hacia abajo. Si pulsamos las mayúsculas y movemos la rueda del ratón, se va hacia los lados. Esto mismo es lo que podemos hacer con las barras espaciadoras, que son las de toda la vida. Hacia arriba y hacia abajo lo podemos mover así. Pero las barras son un elemento muy primitivo para utilizarlas. Así que os voy a enseñar un truco y por defecto, para hacer zoom, o bien pinchamos la lupa y le damos a ampliar, que es un petardazo, o podemos hacer cambiar la configuración. Vamos a hacer lo siguiente. Primero pulsamos CTRL-B y desaparecen las barras espaciadoras. Pero como sabemos, es que no nos hacen falta para nada. Porque con la rueda del ratón lo podríamos mover, y con las mayúsculas. O sea, ya para empezar no nos hace falta. Pero de todas formas, sabemos que pinchando la rueda del ratón podemos mover el documento para todos los lados del espacio. Así que las barras no nos hacen falta para nada. Y luego para hacer zoom, que la opción más práctica es hacer clic en la rueda del ratón, para ampliar, o con CTRL-B, utilizar la rueda del ratón. Os voy a enseñar un truco que está un poco escondido, que es en preferencias de Inkscape, archivo preferencias de Inkscape, nos vamos a desplazamiento. Y en desplazamiento le damos a la rueda del ratón, aumenta por defecto. Y aquí hay otra opción, que el botón izquierdo del ratón agarra cuando se pulsa el espacio. Esta si queremos la podemos pulsar también. ¿Esta para qué es? Pues si ahora pulsamos la barra espaciadora y el botón izquierdo del ratón, hacemos lo mismo que pulsando el botón de... Lo tenemos agarrado, como si lo tuviéramos con el clic central del zoom. Y ahora para hacer zoom solo hace falta la rueda del ratón. Ahora en vez de moverlo en el espacio, lo ampliamos o lo desampliamos. Con la rueda del ratón yo creo que es más efectivo. Y para moverlo, barra espaciadora y clic izquierdo. O podemos seguir haciéndolo pinchando la rueda del ratón, lo agarramos y lo movemos igual. O sea que esa opción da más igual. Pero el zoom con la rueda del ratón es más interesante que tener el zoom de otra forma. Así que con este pequeño truco dominamos el documento y el zoom a la perfección. De acuerdo, pues nada más. Hasta aquí este cortito tutorial antes de seguir viendo capas y demás.